¿Listo para tener una cita con una chica sexy con tal de convertirte en su merienda al final? ¿O hay alguno de nosotros dispuesto a tallar la lámpara de Jack en la cabeza de un hombre? ¿O hay algún zombie bromista en nuestra compañía cerca de una cantera abandonada? Ponte cómodo y coge tu dulce favorito, te contaré lo peligroso que es no creer en nada y por qué es tan difícil sobrevivir a la represalia del espíritu de Halloween en truco o trato. ¿Qué puede ser más bonito que un Halloween a la antigua usanza? Hay luces y decoraciones por todas partes, los niños disfrazados de monstruos y fantasmas y ahora de Joker y Harley Quinn, corren de porche en porche esperando una barra de caramelo. Las calles bushen de vida y las linternas de Jack parpadean místicamente cerca de las casas fascinante. Las calles de Warren Valley están frente a nosotros y la gente de aquí parece saber cómo celebrar Halloween, pero ¿realmente lo hacen? Esta mujer, por ejemplo, está decidida a guardar todos los adornos festivos antes de tiempo. Mírala, por mucho que su marido intente disuadirla, está decidida a deshacerse de los odiados adornos. Es extraño que con esa actitud hacia las fiestas haya decidido decorar la casa en primer lugar. Es demasiado perezosa para hacer un trabajo tan colosal en mitad de la noche. Parece que va a ser un día completo de trabajo. Se sobresalta con cada pata de goma, pero continúa, tal vez no haya nada de criminal en quitar los adornos antes de que termine la fiesta. Un momento, nuestra nueva conocida ha sido atacada por una sábana y aquí la vemos mutilada y clavada un palo. Supongo que dicen que vale la pena, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es irónico que esta mujer pudiera verse salvado por pura pereza. Lo único que tenía que hacer era dejar los adornos para mañana y no soplar las jotas. Caminemos un poco más y aquí vemos la casa del profesor Stephen Wilkinson. Y cerca de ella camina un matón redondo, Charlie, que rompe calabaza sin piedad y se lleva descaradamente todos los caramelos del porche del señor Wilkinson. El chico dice claramente que uno en cada mano. Llega el propietario en persona atrapando al ladrón en el acto. A Charlie le gustaría huir, pero Stephen le da un ultimátum para que se quede. Tal vez no todo sea malo. Aquí está la maestra dándole al niño algunos dulces, excepto que Charlie empieza a vomitar sangre. Parece que no puede salir nada bueno. Nuestro pequeño Charlie está desmayado. El señor Wilkinson lleva el cuerpo del niño a la casa antes de enterrarlo en el patio trasero y en el sótano de su casa. Él y su hijo comienzan a tallar una lámpara con la cabeza cortada de Charlie. Charlie, evidentemente te has equivocado de casa, pero has dado a padre e hijo una tarde de trabajo inolvidable juntos. Seamos sinceros, solo había una manera de que Charlie pudiera haber escapado. Si no hubiera sido tan codicioso y hubiera cogido un caramelo y se hubiera ido corriendo a casa. Además, ¿por qué iba a coger un caramelo de un profesor bastante agresivo y empezar a comerlo enseguida? No hemos olvidado todo lo peligroso que es coger caramelos de hombres que no conocemos. Parece que Charlie se perdió esa clase, así como un curso religioso que podría haberle enseñado que la gula era un pecado. La escuela, la educación y el conocimiento podrían haberte salvado, Charlie, pero te lo perdiste. La siguiente historia se desarrolla ante nuestros ojos. Cinco niños van a una cantera de roca abandonada. Una de las niñas cuenta una leyenda local que una vez un autobús lleno de escolares cayó en un lago en el fondo de la cantera. Los niños eran minusválidos y sus padres pagaron al conductor del autobús para que enviara a los niños a un mundo mejor y aliviar a las madres y padres de sus cargas. El autobús se hundió, llevándose a todos los niños y solo el conductor sobrevivió. Es interesante como los padres explicaron la desaparición de sus hijos a conocidos, amigos y servicios sociales, pero esa es otra historia. De repente resulta que todo el viaje a la cantera y la historia en sí era solo un pretexto para asustar a una de las chicas de su compañía. Es increíble el esfuerzo y los disfraces que se han puesto en esto, pero el resultado supera todas las expectativas y llevan a su amiga a la estería consiguiendo el resultado deseado y, a punto de marcharse, los tres adolescentes son atacados por los verdaderos chicos zombies que murieron en ese autobús. La única superviviente de los cinco es la chica que fue víctima de una cruel broma y en venganza dejó morir a sus compañeros. Ella es, en principio, comprensible. Por supuesto, absolutamente todo el mundo podría sobrevivir aquí. En primer lugar, si un lugar tan peligroso como la cantera hubiera estado bien vigilado o al menos vallado, los niños no habrían podido entrar y todo habría ido bien. En segundo lugar, si no se hubieran burlado de su amiga, ésta les habría dejado entrar en el ascensor y sus pérdidas habrían sido mínimas, ya que de todas formas no se habría podido salvar una niña. En tercer lugar, tal vez los chicos no habrían conocido a los niños muertos. Si hubieran seguido todas las reglas y tradiciones de Halloween, no deberían haber puesto los faroles de calabaza. Estos faroles ahuyentan a los muertos vivientes. Todo el mundo lo sabe desde la antigüedad, pero los escolares fueron ignorantes y lo pagaron con sus vidas. Los chicos deberían haber tenido cuidado al contar historias de miedo en la oscuridad. Al final, todas las historias de miedo parecen ridículas hasta que una de ellas empieza a comerte el cerebro con una bola de helado. La tercera historia trata de cuatro amigas vestidas con trajes sexys que se pasean por la ciudad en busca de chicos. No parece haber nada raro en ello, las tres chicas se encuentran pareja y se dirigen al bosque donde se celebra la fiesta. Y solo una de ellas, la más joven, no encuentra un pretendiente adecuado. Se podría decir que es modesta, pero no hay que sacar conclusiones precipitadas y compadecerse de ella. Resulta que, en realidad, todas las chicas son hombres lobo que buscaban pretendientes para comérselos en la hoguera. Una de las víctimas de estos magos peludos es el señor Wilkins, quien venenó a Charlie. ¿Ya lo recuerdas? Con ello paga el precio de sus fechorías, pero sus amigas lobas han quedado impunes. ¿Y por qué castigarlas? Eran medio bestias, solo seguían su naturaleza. La única oportunidad que tenían sus víctimas de salvarse era no meterse con las lobesnas, en absoluto. ¿Pero quién, en su sano juicio, rechazaría una invitación a beber cerveza junto al fuego con versiones sexuales de princesas de Disney? Pasando a la última historia, veamos al vecino del señor Wilkinson llamado Craig. Odia Halloween y no da caramelos a los niños. Como no respeta las tradiciones de la fiesta, recibe la visita de Sam, que representa el espíritu de Halloween. Sam tiene el aspecto de un niño pequeño con un pijama raido y una bolsa en la cabeza. Sam ataca a Craig y se produce una pelea entre ellos. Momento en el que Craig consigue disparar a Sam con una escopeta, arrancándole el brazo y haciéndole un agujero en la cabeza. Pero Sam no muere. Se injerta el brazo de nuevo en su cuerpo, da un mordisco a la piruleta que se convierte en un arma fría y dulce y se dispone a matar a Craig con ese caramelo. Pero en lugar del cuerpo de Craig, la voz golpea a la chocolatina que resulta estar en el cuerpo de Craig. Sam cree que Craig le está dando un capricho, así que le perdona todos sus actos pasados. Después de que Sam se vaya, Craig quema una foto en la chimenea de los niños muertos en el autobús de la cantera. Resulta que él era el conductor superviviente. Al final de la noche, los niños zombies de ese autobús vienen a visitarlo. Craig tenía muchas formas de escapar de Sam. En primer lugar, después de disparar a Sam en la cabeza, Craig debería haber salido corriendo de la casa. Entonces, las posibilidades de escapar habrían sido mucho mayores. En segundo lugar, en el momento de su pelea, era claramente visible que Sam no poseía una fuerza física fenomenal. Por lo que Craig podría haberse limitado a agarrarlo por detrás y atarle las manos para luego llevarlo a la policía. Y la forma más fácil, cuando Craig entra en su habitación, encuentra las paredes cubiertas de grafitis ensangrentados como Tengo hambre, dame algo dulce. Lo único que tenía que hacer Craig para evitar una pelea con Sam era darle una chocolatina. Si lo hubiera hecho, Sam le habría dejado en paz y se habría marchado. Solo había una forma de evitar al zombie, si dejaba la ciudad o mejor aún, el país. Eso es todo amigos, la hoguera de los cuentos de miedo empieza a apagarse. Recapitulemos, Truco o Trato es una de las pocas películas en las que los protagonistas se encuentran en situaciones tan fantásticas que ni siquiera sabes cómo podrían haberse salvado. La mayoría de nuestros nuevos conocidos no tenían casi ninguna posibilidad de sobrevivir a la fatídica noche. Lo único que habría salvado a todos habría sido cumplir con las tradiciones y rutinas de Halloween. Si nuestros héroes se hubieran ceñido a las normas y hubieran honrado a los muertos, todos habrían sobrevivido. Además, casi todos los que murieron destacaban por su mal comportamiento o por sus terribles fechorías del pasado. Craig mató a ocho niños inocentes. El señor Wilkins era un psicópata y un maníaco. Charlie era un matón y solo pensaba en sí mismo. En la cantera los niños asustaron e hirieron deliberadamente a sus conocidos. Todo esto se convirtió en su condena. Así que recuerda que en cualquier situación es importante seguir siendo humano y entonces no tendrás que colgarte de un palo de madera con un cuchillo de piruleta en la boca. ¿Qué opinas de este asunto? Escríbelo en los comentarios. Me despido de ti hasta que nos volvamos a encontrar y espero volver a verte muy pronto.